y qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo capítulo de vamos a por el dragón vamos para ya a ver qué hacemos a ver si explicamos un poquito lo de las pociones hacemos alguna poción y ya vamos a dejar el vídeo que llamamos mucho dime dónde está mi espada vale vale vamos por eso pero sólo tengo nivel 11 tú no puedo encantar yo a nivel 30 a no sé si al nivel 30 no pero al 9 si a 9 al 13 le encantó me encanta el 9 pasa es que no te pone el encantamiento no tío no mira lo dejo lo dejo tú que estoy en el 11 y no vale escucha la dejo aquí a la espada aquí fue no la dejó en la en el baúl no la dejó aquí para así saber que la tengo que encantar si no la uso dejo ahí arriba ya muy bien ahora es que estaba todo muy preparadito está muy guapo primero necesitamos mira cógete las barras de blaze las barras de blaze toma 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 sí para para haz polvo de esto sí todas las hago polvo menos dos por si acaso todas menos dos en la mesa crafteo o bueno en tu inventario vale 14 y 2 me sabe las dos que sobran o dame todos mejor toma 14 ves entonces era eso vale necesitamos voy a cocinar la patata necesitamos tres senders más tres voy a hacer ojos de ender si por eso tenemos dos vale pues vamos a cuando sea de noche matamos bueno bueno chicos pues se habéis visto más o menos cómo va todo que con los con las estas de blaze polvo de blaze en las probetas veis que veis pues si ponemos el polvo aquí ponemos aquí tres botellas llenamos tres botellas de polvo de blaze que no habría que hacerlo así habría que primero hacer una una poción base no 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 lo hagas no lo hago no lo hago el polvo de blaze ahora mismo es muy ojos de araña no teníamos así si tenemos uno no tengo yo seis les cogí para llevar a ver primero hay tres tipos de pociones básicas rara mundana y espesa pero todas las pociones que queremos hacer se hacen con la rara así que vamos a hacer rara vamos a cerrar y la rara se hace con con botellas de agua y esto de aquí que son verrugas infernales ponemos una barba infernal y ponemos botellas de agua y las hacemos no exacto ponemos aquí la verruga la dejamos puesta se puede dejar puesta y cogemos aquí de frascos 18 frascos como llenamos pu 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 véis en el inventario como se llena damos aquí y ponemos los tres frascos y veis como va exprimiéndose las verrugas y llenando los frascos por así decirlo y ahora es que está muy bien esta poción, le vamos dejando que se haga, si tuviéramos pues más barras de blaze, haríamos más y podríamos hacer más rápidamente, pero bueno realmente con uno vale ¿Me das las barras de blaze? Un momento Están metidas en el baúl No, no, barras de blaze no Están metidas en el baúl todo, no me quedo con nada yo Lo que sí que voy a hacer va a ser coger las 5 patatas cocidas Hemos plantado patatas, ¿no? ¿Has plantado patatas tú? Sí Las únicas que tenía yo las he plantado Vale, voy a guardar aquí, no, aquí en comida, voy a guardar aquí las patatas cocidas, que realmente el baúl de comida tendría que estar arriba pero no porque igual lo petan y tampoco es cosa, entonces lo vamos a dejar en la principal casa que es esta Esta ya es nuestra casa, por así decirlo Champiñón lo dejo para que con una comida Los champiñón también, champiñón de un tipo y de otro Champiñón normal y champiñón del otro color Luego, madera de roble nastro Esto me lo quedo conmigo Voy a dejar aquí el stack de madera del 64 Ahí Y las manzanas, joder Aquí, qué comida, coño Ahí Vale No llevo nada de comida pero bueno, tampoco la necesito ahora mismo Si la necesito la cojo, ya que estamos aquí en casa Voy a quedarme todo limpio Luego igual, luego igual este mapa Si le queréis chicos Si queréis este mapa Igual le meto en mega Le subo a mega Y os lo pongo en la descripción Para que Para que cuando acabemos la serie Cuando acabemos la serie Eh, os lo descarguéis ¿Qué te parece? ¿A mí? Sí Perfecto Si a la gente le gustaría Claro, sí Oye, me lo podéis ir diciendo ya en este capítulo Si Algo no estaría interesado Para luego venir aquí Y decir, ah coño La casa está que hicieron Tal La mina Voy a copiar más diamantes Y tal Pues voy a completar lo que no han hecho ¿No? Pues Que son muchas cosas Que son muchas cosas Exactamente Vale, pues Estoy llenando todos los frascos De agua ¿Lleno todos los frascos de agua? Eh... No Vale Entonces Porque cada bote de agua Ocupa un espacio ¿Sabes? De momento los 18 ocupan uno Pero si llenas los 18 Ocuparán 18 espacios Bueno, veis que Veis que sigue siendo el mismo frasco de agua Pero pone Es rara poción ¿Qué problema hay con esto? Que no sé por qué Lo ponen igual Del mismo color Entonces Hasta que no lo pasas Claro Hasta que no lo pasas Por encima Pues no sabes que es rara Pero bueno Eso es verdad Un fallo Para mí un fallo De Minecraft De los que han hecho Minecraft Que Es un fallo Pues No entiendo por qué Es un fallo que De los de No entiendo por qué Pero bueno A todo hay que ponerle colores Porque si no No te ligas Ah, por cierto Tengo patatas Si las quieres guardar en algún lado Cocinarlas Se están haciendo rápido ¿Las cocinamos? ¿Eh? Sí, claro Claro Si tienes agua Si tienes patatas Cocinarla aquí mismo En el laboratorio Másicamente Ah, aquí Vale Estoy haciendo Ahora Me voy a quedar aquí Un ratito haciendo raras pociones Y podríamos empezar ya a hacer pociones fuertes Para que vean cómo se hacen Vale Sí, sí Lo único que necesitamos es Voy a por azúcar Casco con agua Voy a meter Meto ya raras pociones aquí Vale Rara poción Rara poción Y tres frascos con agua Me quedan Y otros dos Y... Pum Rara poción Tres y tres Ya está Otro viaje más Y otro viaje más Entonces estos son ya Raras pociones Rara poción Rara poción Joder, ¿cuántas tenemos ya? Muy bien, muy bien Pero es lo que te digo Que ocupan espacio Ya A ver, ya lo coloco yo Tranquilo Ya lo coloco A ver, a ver Colócalo tú Ahí Rara poción Rara poción Rara poción Y frasco de agua Sí, ya haremos aquí Otros dos baúles Mira, aquí podemos hacer Otros dos baúles Con las raras pociones Y las que sean Normales O lo que sea Todo ahí Sí Vale, pues aquí tengo Rara poción Vale, ya no No, no Sí, sí Ya quedan tres Solo y ya No, ya está Estas tres y ya Está Ya A ver, ahora ¿Qué habría que hacer? Ahora habría que sacar Las verrugas infernales De la probeta O sea, la probeta No sé si probeta Es lo que se pone Encima del fuego O es el fuego O el cachar para coger Los Frasco A ver Tenemos magma cream Sí Pues entonces coge El magma cream Y le pongo las verrugas Vamos a hacer Mira Espera, espera, mira Te pongo Tres pociones raras Tú coge magma cream Y lo tengo yo Vale, pues ponlo Toma, ponlo tú No, da igual Ponlo tú Y luego le doy yo al derecho Y lo veo Bueno, pues ahí Crema de magma Vale Nos va a salir Una poción Nos va a dar para seis pociones ¿No? Porque tres con una crema Y con otra crema Otras tres Tenemos seis pociones Ahora bien Las pociones Se pueden Mejorar Por decirlo así De dos formas Se pueden hacer más duraderas Que dure más el efecto O se pueden hacer más poderosas Que sea más fuerte En el caso de la poción De resistencia al fuego Sería una idiotez Que fuera más poderosa Porque si resiste al fuego ¿Cómo puede ser más poderosa? ¿No? Entonces la poción De resistencia al fuego Solo te permite Hacerla más duradera Ah, claro Con lo cual Para hacerla más duradera Se hace con redstone Así que Ah, vale, vale, vale Duración, redstone Toma, toma, toma No, pero he puesto Las otras tres Para gastar Magma Cream ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? Perdón Ponlo, ponlo No, no, no Que sé Bueno A ver si todavía coge Sí, cogerá Vale, sí No, no Dejalas 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 Ah, vale, vale Es verdad Que hay que ponerlo Sí, sí El redstone Vale, mete el redstone Bueno, vale El meto yo Y metemos el redstone Y traigo las otras tres ¿No? Sí, para luego Vale Bueno, pues como hoy chicos Si quisiéramos hacerlas más poderosas Sí Sería poner polvo De piedra luminosa Ajá El polvo amarillo Pero como aquí no se pueden hacer más poderosas Si lo metemos ahora Lo que haríamos es volver a las pociones a su antiguo efecto Es decir Ahora no sé cuánto duran Ah, eh Ocho minutos ponen Las mejoradas, ¿no? Sí Pues si le metemos polvo de piedra luminosa Volverían a durar cuatro minutos Sí, que harás que ponga tres minutos Tengo que meterlas Ahí, tres minutos Y ahora Otra redstone Puedes haberme dado las dos Bueno Vamos a dormir Vamos a por ello Dime Vamos a hacer un baúl Y me falta una de madera Me falta una de madera Sí, tírame una de madera Lo estoy crafteando Tírame una Te doy unas cuantas para... No, 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 ya, ya Ah, pero bueno Te doy unas cuantas, joder No pasa nada Vale, ¿dónde dejamos el... De hecho tengo tanta madera Que voy a tapar el techo Para que no se suban arañas Pues va Que creo que eso es lo que nos faltaba De hacer Mira, sí, queda guapo Queda como Tétrico Como También como un poco Pues De laboratorio, ¿no? De madera Queda bien Dime, ¿qué me habías estado diciendo? Ahora pociones de velocidad vamos a hacer Ahora vamos a hacer pociones de velocidad Muy bien Pues un momentito Termino de hacer esto Que se hacen con base de poción rara Bueno, no tengo más Vale, a ver Se hace con base de poción rara Pero si... Y este elemento tan difícil de conseguir Que te voy a tirar ahora Mírame A este ¡Oh, azúcar! Son las pociones más fáciles de hacer Es muy, muy fácil Azúcar es... Como, claro Como bien sabéis Las pociones, ¿vale? Son... Algunas son difíciles Porque tienes que ir al... 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 Al infierno Para... Para eso En principio tienes que ir Sí o sí Al infierno Para... Pues a por verrugas Y a por blaze ¿Vale? Eso en principio Pero luego aparte Hay sencillas Como esta Que simplemente Crafteando Caña de azúcar Te sale azúcar O sea, es que no hay otra También puedes craftearlo en libro Usando tres Pero bueno Eso De hecho si quieres más azúcar Voy a por ellas Las pociones hechas en este baúl ¿Vale? Vale, vale Una cosa más Las pociones solo se pueden Mejorar una vez Es decir O se puede hacer más Si da la posibilidad Claro, la daigna No daba posibilidad Esta va a dar posibilidad No las guardes todavía No, no, no Pero dejarlas puestas Sí Las tengo al 5 Ah, sí Vale, vale, vale Verdad No tiene que haber Entonces Se puede mejorar Ajá Por ejemplo Esta velocidad Se puede O hacer más Más duradera O que el efecto Sea más potente O sea, que corras más Ah, pues sí Eso es lo más interesante, ¿no? ¿Tú qué prefieres? Yo creo que Que sea más duradero Creo La velocidad Yo creo que sí Sí, porque así Estás corriendo Más tiempo La de fuerza La podemos hacer más poderosa Claro, claro, claro Vale, pues tomo una de reston Vale, pues metemos una de reston Chicos, como ya sabéis Reston Y polvo Y polvo De eso Polvo solar O como se llame Si metemos una reston Mejoramos La La duración Y si metemos polvo De ¿Cómo se llame? De polvo Joder, ¿cómo se llama? De piedra luminosa Polvo de piedra luminosa Mejoramos el poder De la De la De la esta Si es que nos deja Y la otra Si es que Y bueno Duración siempre nos deja Es que hay algunas No, no, no Duración hay algunas Que tampoco Bueno, poción de rapidez Por ejemplo ¿Veis que son 8 minutos ahora? Pues les sacamos de aquí Y les dejamos aquí guardados Tenemos ya las de rapidez Y la de inifuga La inifuga 8 minutos Y la de rapidez 8 minutos Por lo tanto Vamos a tener pociones Que nos van a durar Bastante tiempo 8 minutos es Mucho tiempo Contra un dragón A ver Poción de invisibilidad Me has dicho que no Poción de De lentitud Yo creo que tampoco Porque esta sería Para arrojar Luego explicamos Cómo se hacen las arrojadizas Pero arrojadizas No se van a poder tirar Al dragón ni nada Entonces O sea que también Aparte de las que tú Te tomas Tú bebes También hay otra posibilidad De hacerlas Para que tú Disparando a un enemigo Le afecte Ese poder Al enemigo Exacto A ver Por ejemplo Muy bien Muy bien Nos vamos enterando de cositas Bien bien Por ejemplo La inifuga Esta que tenemos De larga duración Se puede hacer arrojadiza Y que nos la tiremos A los dos Y nos produzca El efecto A los dos Es más Anda De hecho O sea de hecho Estaría muy bien Hacerlas todas arrojadizas Si es posible La de daño No Bueno si Para los enemigos Toma Para hacer las arrojadizas Se añade Pólvora Pero a todas No Las de rapidez Cada uno que tenga Las suyas Tú mira Coge a las sinifugas Ah las sinifugas Vale 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 Toma ya atrás Bueno Ponlas tú Y ya está O sea que con esto Hacemos que las sinifugas Por ejemplo Una de rapidez Te la puedes beber tú Y también la puedes tirar Pero bueno Rapidez si estás Huyendo No te la puedes tirar Muy bien y tal Pero si que las sinifugas Son buenas Porque si la tiras Y ahí coges Y así te tiran Fuego Pues entonces Te protege del fuego O sea que Es algo Es un dato curioso A ver a ver La contra Es que las pociones Que se tiran Duran menos El efecto Anda Claro Como que se repartiera Entre los dos Exacto Anda Anda Vale Entonces Estas hechos Velocidad y velocidad Dos O sea Las de tiempo Que teníamos mejorado Y las de poder Las de velocidad Dos En vez de correr Veinte por ciento Corres el cuarenta por ciento Pero menos tiempo Durante solo un minuto Sabes Las otras ocho minutos Ves velocidad Dos Un minuto treinta Cuarenta por ciento De velocidad Bien 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 Y luego hay Un tercer nivel De pociones No Muy bien Vale Pues sabiéndolo Sabemos que ya no va a dar más Ahora vamos a hacer Poción de veneno Para después Convertirla en poción De daño Poción de veneno Con un ojo de araña Te lo he tirado Con poción Muy bien Pero un ojo de araña Sin cocinar No Sin fermentar Sin fermentar Vale Recordamos que Para fermentar Es ojo Más azúcar Vale Y ojo Más azúcar Más una seta marrón Una seta marrón Pillamos las setas marrones Del nether Vale Pues mira Ya sabemos como fermentar Vale Pues bien Se va haciendo Se va haciendo A ver cuanto queda Ya está Poción de veneno Las dejo puestas Si no Si Porque vamos a meterle algo Un ojo de araña Fermentado Y se convertirá En poción de daño Anda Y un ojo de araña Fermentado Y luego le meteremos Esto Esto es como Esto es Realmente Es un poco De cabeza Si un ojo de araña Si la araña es venenosa Y metes un ojo de araña Es veneno Pero si metes Un ojo de araña Más Fermentado Encima Pues eso es ya Eso es ya dolor Eso ya es que Vamos Ya pasa el veneno Y te hace daño Estas las vamos a usar Como granadas Ah vale Ahora mira Para usarlas como granadas Te da una de pólvora Para hacerlas arrojadizas La meto a la pólvora Y le hacemos arrojadizas Muy bien Las que si que tenéis que hacer Arrojadizas Si o si Son de daño Porque no te vas a tomar Tu una poción de daño Estoy planteando Exacto Es una tontería Eh ¿Qué te estás planteando? ¿Qué te estás planteando? Nada Nada Eh Nada Eh Tenemos que hacer Como mucho Ahora nos quedaría Hacerlas de fuerza Vale Pues si Oye Ya están hechas Las arrojadizas Me imagino que si Y tiene encima Tiene forma de granada Encima tiene forma de granada ¿Lo ves? Espera Vamos a hacer más de estas Para que cada uno tenga tres Vale Un ojo de esto Uno de esto Un ojo Exactamente Eso es Primero metemos el ojo No 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 Primero las Las pociones raras Bueno pero primero ponemos el ojo El ojo se puede poner Luego las pociones raras Mete las pociones raras Y después cuando estén fermentadas Metemos el ojo de araña Fermentado Muy bien Muy bien Vale Mira pues Oye Así aprendemos todos a hacer Vale y ahora hay que hacer más pociones raras Entonces recordamos que las tres cosas más importantes son las verrugas para hacer el este Para hacer las raras Y luego tenemos la pólvora que hace que se arrojadiza La Dime Ah meto el ojo de araña fermentada La pólvora que hacemos que se arrojadiza El resto que hacemos que dure más Y el polvo de Nunca me acuerdo De glowstone Sí glowstone El polvo El polvo ese de las lámparas Que hacemos que dure Lo mismo Pero sea más fuerte No sé si dura lo mismo Igual dure incluso menos Dura menos pero son bastante más potentes Sobre todo la de fuerza La de fuerza la vamos a hacer más fuerte Vale Sí Hacemos un Vale ahora meto la pólvora ¿No? Sí Sí Vamos metiendo tres Vamos haciendo que sea de veneno Luego hacemos que sea de daño Y luego hacemos que Que se pueda arrojar Pues eso que las pociones que tienes que hacer arrojadiza Sí o sí No sé si lo he dicho antes Pero Ya lo habrás dicho tú Son de daño Sí La de debilidad La de Todas las que uses un ojo de araña fermentado O incluso un ojo de araña Como la de veneno Son de Defecto En vez de potenciarte a ti De debilitarte a ti Entonces si vas a debilitarte a ti Es una gilipolleta Tienes que debilitar Exactamente Las de veneno Arrojadizas Las de debilidad Arrojadizas Las de lentitud Arrojadizas Claro Las de daño Las que estamos haciendo de daño Arrojadizas Claro Todas Las de daño tal Y las de Las de Buffarnos a nosotros Las de darnos fuerza Y todo eso También se pueden hacer arrojadizas Para dárselas a un compañero Sí O si estás jugando con cinco amigos O si estás jugando contra O si estás jugando contra un tío Te la tiras a los pies No se la tiras a él Claro Si vas a matar a un tío Y le das fuerza Pues es buen negocio Porque igual es más rápido Tirártelo Y ir a por el agudo Y matarle A estar vendiéndotelo Claro También es una buena idea También es eso Entonces claro Si vas a Cosas en las que no te has que gastar tiempo También Vale pues Estoy haciendo pociones raras Sí, sí, sí Ya lo veo Ya veo Y todos sabemos ya que con la perla infernal Se hacen las raras Vale pues Tenemos poción de daño arrojadiza Poción inicial arrojadiza Vamos a ver lo que hay por aquí Tenemos bolas de smite Ojo de ender Que el ojo de ender Más el polvo de blaze Sí, he dejado dos No, perdón He dejado tres polvos de blaze Sí, hacen el ojo de ender Hacen el ojo de ender Exactamente Tres polvos de blaze Porque necesitamos tres ojos de ender Como se llame El prefabricante A ver Los ender Te sueltan perlas Sí, perlas de ender Entonces con el polvo de esto De los blaze Haces una perla Haces un ojo Un ojo Eso, eso, eso Y necesitábamos cinco ojos de ender Pues voy a buscar enderman Si encuentro el mato ¿O qué? Habría, ¿qué? Habría, pues Pero espera Haz la última poción Haz la última poción Ah, vale, sí, sí, sí Vale Y ya lo dejamos La última poción La poción de fuerza No la vamos a hacer arrojadiza Que cada uno lleve la suya Y la vamos a hacer de 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 que sea más fuerte O sea, con polvo de piedra luminosa Vale, pues una vez que tenemos la poción rara Metemos el polvo de blaze Y nos da Poción arrojadiza Joder Lo has dicho tú De fuerza ¿Vale? Y luego después Pues le metemos el efecto que queramos Y luego después También puedes Meterle El que sea arrojadiza O no O sea, si no Pues nada No tocas nada Y si, si La pones arrojadiza Vamos a hacer también Como la de rapidez Vale, pues La de que sea más duradera Y la que sea más tal A ver, hemos dicho Que la de fuerza La íbamos a hacer Más fuerte Y más duradera De dos tipos El primero Más fuerte Mira, primero Y el segundo Con la de resto Vale, entonces Metemos aquí El polvo de Piedad luminosa Tú me lo vas dando De uno en uno Para que todo el mundo Lo vaya entendiendo Y yo también Me vaya enterando Poción de fuerza Y yo hasta hace tres días No tenía ni idea Pero bueno, chicos Es buscar tutoriales También Sí, es como lo de la resta Parece difícil La resta Y tal Pero yo ya he hecho Dos cosillas por ahí Interesantes Qué vistas más bonitas Sí, está bien este sitio Parece que no Pero hacer una casa Encima de una montaña Tiene sus ventajas Sobre todo que si Si limpias la cima Como hemos dicho nosotros Es difícil que veas Moves Sí Porque tienen que Están abajo Sabes Y tienen que subir Hasta arriba del todo Exacto Y encima lo hemos plantado Todo con Bueno, pues ahí tenemos Poción de fuerza Fuerza dos Y un minuto y medio Vale, cógelas Y guardalas A la derecha Y las guardamos Muy bien Vale, y ahora Hazte poción rara Ya me hago poción Poción rara Sí Meto las barrugas A ti es barrugas Bueno Pues ahora Ahora te fuerza Pero con tiempo Meto una de barrugas Solo Dime Ya sabes cómo, ¿no? Tienes En vez de fuerza Con tiempo Sí, con tiempo Sería con restos Sí, sí que tengo resto Bueno, vale Pues ahí tienes todo Vale Pues nos ha sobrado Cuatro de polvo de blaze No está mal Oye Bien, bien Si no siempre se podrá ir Sí, sí, sí Se mete aquí Y ahora el polvo de blaze Y luego se mete El arrestón Si tenéis más Más probetas Pues Más rápido Y muchos más hacéis Pero es una tontería Porque Pff Tampoco Bueno Bueno, pues metemos ahí El arrestón Y hacemos Poción de fuerza Fuerza Tres minutos Le vamos a hacer Que sea más Más duradero Con Restón Y ahora veremos Que va a cambiar A ocho minutos O sea, todas iguales De tres a ocho Sí Y ¡Pum! Ocho minutos Bueno, pues ahí tenemos Vale Y las meto aquí Oye, con estas ya tenemos Unas cuantas Sí, yo creo que de momento Está bien la cosa Y ya veremos luego Cómo nos preparamos Vale Vamos Yo voy a guardar cosas Y no sería mala idea Para Despedir este capítulo Consiguiendo las perlas De Fuera de cámara Subir unos cuantos niveles En la trampa de esqueletos Para no aburrir Fuera de cámara Y Luego encantar objetos Y Oye Pues tira para adelante A por el dragón Yo creo Muere A ver si encontramos Algún ender Estás ya buscando ¿Cuánto llevamos? 15 minutos Bien Muy bien 15 minutos Tal Sí Sí Estoy Pero hasta que no he caído Ahora los endermans Molan Los endermans Molan Porque Si le estás mirando mucho a uno Abre la boca Y hace el sonido ese Que hacía el enderman En los videojuegos ¿No? Hacía lo de Como la televisión esta De canal plus Codificado Pues eso Más o menos Mira, encima tenemos una montaña nevada Aquí al lado Mola, mola O No tengo comida Voy a ir a por comida Sí, yo tampoco Lo que voy a hacer es pan Porque tenemos un montón de trigo Porque no sale ningún Ningún Enderman, tío Bueno, a ver Ya salen ¡Eh! Un esqueletón de las vacas ¿Qué haces tú ahí? Burriato O das leche O te sales fuera O das leche Si te traigo un esqueletón Le sacas la leche A ver Pues vamos Ay, no, no Joder Este Este es el verdad De comida Vamos a coger Seis pollos Mismamente El pollo da Dos y medio Ahí está Vamos para allá Vamos a Un poco lejillos Por aquí Queda más Tres perlas Sí Y eso Y a farmear Ojo A lotear O como sea A coger nivel Donde los esqueletos Y a coger Y a coger de todo Que también nos viene bien Matar esqueletos Para las flechas Que vamos a necesitar Aunque 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 Yo creo que Deberíamos ir Encantando cosas También Al segundo renglón A ver si nos dan una También Zanahoria Pero hay que matar Muchísimos Para que te den zanahoria Hay muy 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 poquitas Probabilidades Que te den Es como Los también dan patatas Los zombies Y lingotes de hierro Lingotes de hierro Y si ves un zombie Que tiene una espada De oro Suelen llevar O malla Llevan también malla O llevan malla O arqueros con malla Pues te pueden dar la malla Medio rota y tal Pero te la dan Si luego tienes malla O te haces un yunque Y metes más hierro Lo arreglas Nosotros no nos hacemos Ningún yunque Porque es una tontería Hacerse un yunque Para arreglar algo Que luego Que teniendo Tanto hierro Como tenemos Que luego podemos crear Rehenna Es una tontería Pero La gente si que se hace yunque Y con un yunque Pues Joder De malla es una mierda O sea Las armaduras de malla Nada Armadura de oro Nada Olvidaros La mejor armadura Es de hierro O de diamante Y como De diamante Vamos Escasos Pues de hierro Eh Ender Oh Mierda Dos Dos Ender Dos Ender No jodas Voy para allá Oh Zombie 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 Pues date caña Porque se empieza a hacer de día Eh Vale Una Una perla Mira Una bruja Quedan Nos quedan dos perlas Otra cosa Las brujas Chicos A ver que me tire la poción Ahí Me envenena Me deja Eh Me deja A un corazón Y Me Y me pueden matar Con el corazón Con la hostia Con la última hostia Pero no Eh Suele pasar Es decir No te Una bruja tirándote una poción De envenenamiento No te mata La poción de envenenamiento Te deja a un toque Y luego Si comes algo Dime Que es como la poción de veneno Exactamente Exactamente Es como la poción Que nos vamos Estamos haciendo nosotros No 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 la hemos hecho al final Pero porque No nos va a servir ¿Sabes? Ya Mira ves Me ha dejado a un toque A un corazón Pero ahora se me va curando Porque he comido Lo que si que tiene que asustar mucho En PVP O sea Jugador contra jugador Es que le tires a un tío Una poción de veneno De 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 ralentización Si Y le ves como no puede correr Y le va bajando la vida Te acercas rápidamente Y pam No estoy muerto No estoy muerto Es que es eso Eso es muy fuerte Tío Eso es Eh No sé dónde estás Eh Oye Podríamos Podríamos Hacer PVP En plan ¿Qué? Tú contra mí Darnos dos capítulos Y cada uno luego Nos tenemos que ir buscando Y tal No No Pero eso De estar ahí buscándonos Y tal Yo no soy muy bueno Con las coordenadas Y eso No sé Bueno ya veremos Qué hacemos Vamos a acabar la serie Y luego ya Hablaremos de Hacer más cosas Pues nada Amanecido Tengo una perla Sí Bueno pues nada Eh Da igual Ya pillaremos otra Afuera de cámara Y se acabó Tampoco No Tenemos que pillar dos más Bueno pues Ya pillaremos dos No vamos a estar esperando A que se haga de noche Hasta que se haga de noche Ya Ya llevamos 20 minutos Yo creo que ya Está bien Nos vamos a despedir Por en este capítulo No hay que cortar nada Sí en el próximo capítulo Eh Espero que no se haya aburrido Mucho la explicación De laboratorio Que os haya gustado Por lo menos Que En el próximo capítulo Encantaremos cosas A nivel 11 A la del medio ¿Sabes? En vez de a nivel 30 Porque yo no tengo nivel 30 Ni Pero ahora nos metemos a Sí, sí, sí Si nos metemos a A matar A matar A la trampa Sí, pero Encantaremos algo A nivel 30 Y ya Ya perderemos Todo el nivel Ah, claro, es verdad Entonces no sé Si es mejor Encantarlo a la mitad Y así Encantamos el arco La espada Y alguna cosa De la armadura Y para adelante Algo así Sí, ya veremos A ver qué hacemos Ya para el próximo Lo veréis Pues nada chicos Yo me despido aquí Voy a poner a Almentar las patatas Y aquí Otras 24 Joder Es que Vamos muy sobradísimos De todo Una vez que te asientas Mola mucho Mola mucho Está muy bien Bueno chicos Pues nada Eso Lo dicho Joder Lo digo todo el puto rato Espero que os haya gustado Like favoritos Y hasta la próxima Adiós Adiós gente